¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Dime por qué No entiendo No compreendo ¿Por qué? Porque nuestra pasión El alimento de un artista Es nuestra moción Para ti Para ti, mi amor ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Se ve, niño! En la nueva era musical Y los reyes, reyes del zapatero Porque ya estamos en tu corazón Patentados Te canto en huellas Inigualables 20 señores Porque con lo mío ¡Nadie se ve, niño! ¡Nadie se ve, niño! Yo quiero que tú me digas ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Lo cantamos todos! Yo quiero que tú me digas Yo quiero que tú me digas ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y este corito dice ¿Acaso hay otro amor en tu vida? ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Cuéntame, mi amor! ¡Cuéntame! Para no llorar Para no sufrir ¿Acaso hay otro amor en tu vida? ¡Dímelo! Dímelo, ¿qué qué? ¡Cuéntame! Para no llorar Para no sufrir ¿Qué dirás, mujer? ¡Dime! ¿Por qué te vas? ¿A dónde te quieres ir? ¡Ay, corazón! Dímelo, por favor Si hay otro amor en tu vida ¡Dímelo! ¡Cuéntame! ¿Para qué? Te escucho Para ya no llorar Para ya no sufrir Uno no sabe lo que tiene Hasta el momento en que lo pierde Pero Tarde será tu arrepentimiento Y lo cantamos, dice Yo quiero que tú me digas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas, mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Cialo! Yo quiero que tú me digas ¿Por qué te vas? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Ese corito! Acaso hay otro amor en tu vida Dímelo, dímelo Dímelo Cuéntame Para no llorar Para no sufrir ¿Otra vez? ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo Dímelo Cuéntame, mujer Cuéntame Para no llorar Para no sufrir ¡Baila! Siento una pena dentro de mí ¿Quieres fallarte? No sé por qué No sé qué tiene mi corazón Por tu cariño quiere morir ¡Un día más! Siento una pena dentro de mí ¿Quieres fallarte? No sé por qué No sé qué tiene mi corazón Por tu cariño quiere morir ¡Baila! ¡Ah, sí! Zapata, zapata Zapata, zapata, zapata ¡Y tres! ¡Damas! ¡Utrita más! ¡Utrita más! ¡Utrita más! ¡Utrita más! ¡Utrita más! ¡Eso! ¡Tú y yo! ¡Los reyes! ¡En tu corazón chiquita! ¡Minton Studios! ¡Kevin López! ¡KL.O! ¡Mar Internacional! ¡En toda Bolivia! ¡Hora Producciones Internacional! ¡No hay más! ¡Somos los reyes del zapateo, mi amor! ¡Del Perú para el mundo inscrito! ¡Y aquí está! ¡La reina del zapateo! ¡Woo! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!